Hola a todos y todas, soy Franco Ova y estoy acá para presentar mi proyecto I, Walid, Ushuaia, la que acá. Quería agradecer en primera instancia a Youth Voices y a la IAS por incentivar la participación juvenil en mi país a través de este proyecto y Asociación Ciclopositivo, que es la organización a la que pertenezco y sin la cual esto no sería posible. Nuestro proyecto se trata de recorrer con el mensaje de Igualito nuestro país, del cual pueden ver a la derecha un mapa. Nuestro país tiene la característica de ser federal, por lo cual cada provincia tiene la potestad de generar sus propias políticas de salud, lo cual es un desafío para nuestro proyecto. En nuestra organización trabajamos activistas de muy diverso origen y disciplina, trabajo, estudio, que tenemos en común la defensa de los derechos humanos, nosotros creemos que el camino para la plena defensa de los derechos humanos es la incidencia política y como somos personas jóvenes en su mayoría y trabajamos con población adolescente y joven, tenemos un territorio muy grande en las redes sociales. De esta manera decimos basta de silencio y creemos que es hora de que todos digamos y indetectable es intransmisible. Para dar un poco de contexto de por qué este proyecto es importante, los números de la respuesta al VIH en la Argentina. En Argentina aproximadamente 140.000 personas viven con VIH, de las cuales 85.000 acceden al tratamiento antirretroviral, lo que representa solo el 61% de las personas que reciben el diagnóstico. Y, next please, en cuanto a las personas que alcanzan la supresión viral no tenemos indicadores. Next please. Esto demuestra que Argentina se encuentra alejado del 90-90-90 y la situación en la que generamos nuestros indicadores es crítica. Next please. ¿Qué estamos haciendo al respecto con este proyecto? Estamos gestando una alianza de organizaciones comunitarias que trabajan en el derecho a la salud. En esta alianza de organizaciones estamos dialogando con los servicios de salud y las organizaciones responsables de esto para que la respuesta al VIH y la atención en salud esté a la altura de las necesidades de la comunidad. Y, en conjunto, servicios de salud y organizaciones comunitarias trabajamos incidiendo sobre los gobiernos para generar política pública y que esa política pública incluya a IWALI. Next please. Nuestro plan de incidencia incluye la participación juvenil porque creemos que no hay respuesta al VIH legítima sin la voz de los jóvenes, además generamos campañas adaptadas a los lenguajes de cada comunidad con la que trabajamos, para que esto sea posible hicimos una red de organizaciones, de más de 60 organizaciones que participan de diferentes lugares del país y con la organización científica de infectología que más impacto tiene en nuestro país, que es la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología. Tenemos una fuerte presencia, como ya dije, en las redes sociales y tenemos dos eventos importantes este año, uno de ellos el Pride 2020, a la derecha pueden ver una imagen del Pride del año anterior, y una gira de campaña a los territorios en los cuales vamos a trabajar articuladamente construyendo un trípode entre organizaciones de base, sociedades científicas y los gobiernos locales. Next please. Queríamos mostrarles en este video una de nuestras acciones más importantes en la que se puede ver activistas recorrer la Plaza de Mayo, que está frente a la Casa de Gobierno de Argentina, dibujando en el suelo las letras de Iguali. Nosotros en esta acción demandamos al gobierno que use la información científica demostrada como una política antidiscriminatoria. Realmente creemos que Argentina no puede dejar pasar la oportunidad y ningún gobierno de llevar este mensaje a toda la gente. Next please. Para cerrar, queríamos volver a agradecer al programa y a la IAS. Next please. Y despedirnos con la imagen del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, con el cual estamos trabajando y sin el cual el éxito de este proyecto tampoco podría ser. Muchísimas gracias. Next please. Next please.